Prrrr Jaja ¿Quién? Aquí somos duros por los duros Nigga Prrrr Esto no digas que digas Pólvora Vamos a ponerlo claro a todo Tú sabes que a nosotros le ponemos la teclita, la vaina Dime quién Lo hace como nosotros Tres idiomas En un solo instrumental Así que... Abran paso Que ya se juntaron dos barbarazos El de la mente si calla y el mental pagan el caso Sin retraso Venimos partiendo cotilla y brazo Y el que se la prive en jola aquí le damos su cachazo Abran paso Que ya se juntaron dos barbarazos El de la mente si calla y el mental pagan el caso Sin retraso Venimos partiendo cotilla y brazo Y el que se la prive en jola aquí le damos su cachazo Agresivos son mi verso, estoy de pie por todo mi esfuerzo Demasiado inteligente con mediocre no converso Me ejerzo con lo que pienso, todos mis versos son intensos Tú no aguantas este voltaje porque tú eres un indefenso Todito tan equiñado porque lo llevo sofocado Un par de versos tan noqueado porque en esto soy underground Highway del verso paquiao, un loco tron desagatao Dándole una pelencuera a todo esto culo cagado A todo lo tengo de rodillas porque soy el que más brilla Dándole un golpe de estado a todo aquel que esté en la silla Vengo como una tormenta, preparen to su sombrilla Con una rima mortal, mejor cojan to su orilla A todo rompo en un segundo si lo verso desenfundo No force conmigo rata, parásito vagabundo Mi cuaderno es muy profundo porque nunca me confundo Soy una computadora y en mi cabeza tengo un mundo Muchos me quieren quitar pero no me pueden llegar Para abusar del instrumental a que me haga el sexo oral Actuando como lo anormal, yo y la pólvora mental Dándole la para en este género porque no existe rival Cuatro acusión, una pala y un bando y más agresón Tu muevi una forma muy grande, fue que fue un pozo de un palesón Metla que está arriba y van vacabón La poa poza no será pepe y se no me muco alesón Se mueve de van, para que caen pichos para se satan Mueve plisió monate, mué, para que mué, todo es inteligente Ven y llegan, fue que esperamos para no haber votado Capifo para cenar a plaza, no vive nada de milza Abran paso, que ya se juntaron dos al barazo El de la mente es sicaria y el mental pagan el caso Sin retraso, venimos pa'l quieto, cotilla y brazo Y el que se la prive en hall, aquí le damos un cachazo Abran paso, que ya se juntaron dos al barazo El de la mente es sicaria y el mental pagan el caso Sin retraso, venimos pa'l quieto, cotilla y brazo Y el que se la prive en hall, aquí le damos un cachazo Abran paso mi rival, que no me podrán soportarle El de la mente es sicaria combinado con el mental El maldito movimiento lo vinimos a controlar Nos lanzamos hace poco y ya casi internacional Despertaron al demonio, no existe quien lo reprenda Ni haciéndome brujería, van a hacer que me desprenda Todo el cotomo que atienda, que en esto somos leyenda Papá del movimiento, sin tener cuarto ni prenda Dando para en toda la zona, controlando entre idiomas Creo el inglés español, mira, ve si reacciona, reflexiona Como mi coso renta y detona Soy el king del movimiento aunque no tenga la corona What? El que se la prive en hall, aquí le damos un cachazo Abran paso, que ya se juntaron dos barbarazos El de la mente es sicaria y el mental pagan el caso Sin retraso, venimos pa'l quieto, cotilla y brazo Y el que se la prive en hall, aquí le damos un cachazo Yo! El Daito La fucking fucking mente es sicaria La pólvora mental Si! El R23 Raymond Racing MCJ Jordan Lima represento Ponerme a los goritas Demol RD Lingua RD El mentao Chico Selfing Los homies personal R.A. Yo! Estas son la fucking gente dura Este maldito sombrero anda por el aire Y a quien le sirvió que se lo ponga Que aquí no hay miedo 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 Que aquí no hay miedo